¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡A ver, un chico para grabar! ¡Y básicamente un chico para grabar! ¡Una montaña que quiero albergar! ¡Añadir! A Índel, a caminar, pero el jardín mismo no se murió ¡A llevar a los barrios de casa en el país! ¡A ver, un chico para grabar! ¡A usted para bailar, alguien a bailar este noche! ¡A mostrarle que preso es por botas! ¡A ver, un macho para grabar! ¡A que no fuera por nada! ¡A mira, otra valencia! ¡Préngase que aquí se vi! ¡Préngase que no creo! ¡Préngase que tu marido no te llevo! ¡No, yo ya no! ¡Pumisión, espérate de hombre! ¡Suscríbete al canal!